¿Qué hablo? ¿Qué pasó? Ya vamos a llegar donde la Wendy ¡Ah, sí! ¡Claro viejo! ¡Casi! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira la casa de la fresa! ¡No hombre! ¡Esta es en Rinesia! ¡Ah! ¡Para darle el hijo de que comencemos! ¡Presa! Digo... ¡Eidy! ¿Por aquí vives vos? ¡Ah! ¡Más más arriba viejo! ¡Pero más arriba! ¡Mira! ¡Esta es la escuela viejo! ¡Esta es la escuela! ¡Mire! ¿Aquí tú ya estás vos? ¡Sí! ¡Está en infancia de nosotros! ¡Infancia de nosotros! ¡Aquí le levantaron la espalda a la pincha! ¡Aaah! ¡Yo era pícaro! ¡Miren! ¡Los demás! ¡No! ¡Miren! ¡No! ¡Miren! ¡Pero! ¡Esa casa que está aquí después de esos negocios! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Esa ahí! ¿Dónde es esa? ¿Esa ahí? ¿Dónde dice Racho Pizza? ¡Ah! ¡En esa escuela! O sea que vos... O sea que vos poniendo una familia de negocios ¡Claro! Es que el papá de mi mamá se la dio ¿Y ella la está alquilando? ¡Y ella la está alquilando! ¡Dale recto! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Aquí le mira bastante negocios! ¡Sí viejo! ¡Y comida! ¡Mire viejo! Le voy a decir algo En esta escuela viejo me pagaban los bichos más grandes para que le levantara la falda a las bichas ¡Ajá! ¿Cuánto te daban? ¡Ah! A veces me daban 10 centavos ¿10 centavos? ¡15! ¡Así! Y yo le levantaba la falda a las bichas ¿Y cómo yo te iba a comprar una pupusa ya? Aquí está no solamente policía viejo ¡Miren! ¡Recto! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! O sea que está puesto policial hay aquí todo ¡Recto! ¡Policía! ¡Miren! ¡Por aquí vive mi amiga! ¡Miren! ¡Aquí por arriba vive! ¡Aquí por arriba vive! ¡Aquí por arriba vive! ¡Aquí vive! ¡La Andy! ¡Vamos! ¿La Wendy? ¡Vive! ¡Vamos a conocerla! ¡Vamos! 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 ¡Lo traes viejo! ¡La buena trae viejo! ¡La buena trae viejo! ¡Lo vamos a traer! ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! ¡A la casa de la hotel de la handy! ¡Y bueno pues! ¡Evole! ¡Espera! ¡Evole! 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 Se se borró la sonrisa es que te vino un recuerdo y vamos a esperar que llegue crees que llega ahorita la va a escribir ni se te vaya a ocurrir llegar a mi casa ni se te vaya a ocurrir en mi casa entonces no vio tan cerca porque san isidro bastante poblado yo también pensé que era así como el campo perdón de aquí es como pueblo ya hay gente a los cinco de campos y más delicada que la fresa mire grandes portones esa es tu casa el carro que él deba al fondo la más pintada de verdad cuál es tu color favorito el rosado fucsia el rosado la mire la troca a la suegra viejo mira tu con la suegra vuela un Nissan Versa mira el viejo mira el viejo me siento la suegra wow por gusto si comportate oye este loco si hay wifi me quedo me tengo que comportar pero si hay wifi me quedo me quedo espinas ya le dije que era magia chocos a donde aqui chocos pero para chocos no estoy a dieta yo ni yo pregunta pa y por que no te lo presta no yo lo habia visto que el dia esta bonita ya lo he comprado asi me lo llevo si lo compro me lo llevo no lo vende vos esta bonito esta bonito para la sede va sugar economico va economico son de gasolina buenas buenas tardes que tal mucho gusto hola muchas gracias muchas gracias con permiso mucho gusto de que donde fuimos donde era jennifer había un palo de mango y aqui tambien y aqui tambien hay un palo de mango si había un palo de mango que chiva tu casa ah la sofi si se parece y porque no sale si sale solo en el carro no camina y ahora sabe y ahora sabe una pregunta quien de las dos es mas fresa ella quien es la mas delicada ella con sus cosas es bien delicada quien es la mas contenta yo ella tiene que decir a mi mami jajaja se va a ir a por quien vos asi te ha dejado es que diria que por la tola le va a ser sugar solo ustedes dos hermanas son y el hermano que le dije que no se creó ah el que esta tambien allá y saúl que esta no es eso no pero que se parece no pero yo creo que no hermano yo lo gano entonces ustedes dos probablemente se han quedado juntas juntas y el te extraño cuando te fuiste la extrañaste Sofi no es vaya una de sus propias medicinas hasta lloraba dice en las noches conto a ella que lloraba me acordaba de ella si habla con ella la Sofi la extrañaba que si lloraba por ella mentira ahí me pasa compartiendo tiktok ay te extraño pero esos son momentos de debilidad no es para que no te sientas mal vos que ella no te extraña que ya no estas acá ni nada si la campanita hasta los mismos zapatos si no tenemos los mismos a gusto que de vestuario vestuario si porque ella de bicho solo feo le gusta va y yo como no le conozco a ninguno osea que tengo esperanza ay como ya tenia en casa si mire hasta el hablando lo tengo igual bien parecido si Emerson no esta pero con Emerson habla la Sofi molesta y todo eso y cuando le manda audios siempre dice Emerson pensé que era la GX pero voy a salir de la duda a ver si se parecen bien en todo Sofi tiene la famosa Sofi va nos vas a invitar a tu 15 Sofi nos vas a invitar a tu 15 no quiero osea no queres invitarlos no quiero invitarlos no quiero invitarlos no quiero invitarlos a ver si a ver si cuando cumplis años en 7 de diciembre 7 de diciembre falta mucho osea que osea que la melisa todavía es mayor que ella va la cuca la cuca ya en marzo el va a cumplir ajá y ya vi en algo mas que aparecen ustedes dos en lo peluda mire be mas china que a ver que la la gripe creo que sale a las tías a las tías a las tías peluda a la familia a la familia jajaja usted no es fresa va va que usted no es fresa no bien pero si habla asi y camina como yo no mentiras bueno pero el caminado no es fresa tuyo la fresa tuya la hablado relaxe tenemos que ver como estornuda a ver si no estornuda o como la que hay ajá ya se estornuda pues tambien miren usted no vio un video donde ella quiere abrir un falso que oso que opinas la sofi me imagino que se ha divertido con esos videos ajá no lo viste te lo has perdido miren que vergüenza ni abrir un falso puede tu hermano pero comentas hoy soy la sofi por eso es que no dijo nada porque no sabe tampoco ella ni supo que ha pasado en ese video se parece un poco al pop en que? un poco tímida tímida tal vez cuando el pop quiere hablar y no bueno bueno ah si corriendo se han venido si esta lejos de donde los dejamos hasta acá buenas tardes no nos tiramos aquí por el mercado ah bueno hay mercado tambien aqui si ah entonces tu mamá mira a joven tambien a los 15 años de tu a vos a quien? ya vio saliste a ella bastante a la mamá si 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 se parece si se parece si y vos donde viviis Emerson? de aqui hasta donde? esta abajo? no ah al otro lado de la calle? ah y porque ella van tanto con la con la sofi y con la y con la haydi cuando salimos de una banda y todo eso ah iban al instituto y después venía yo aquí a visitarlos y la Sofi como que salía toda chorreadita así chiquitita todavía está así todavía está pero conforme el tiempo pasaba yo era como que más salida la Sofi que la Haiti porque la Haiti siempre ha sido como así se mira a bajar antisocial algo así creo que dijeron allá no, ella no es antisocial no, lo que pasa es que ella se mira como fina, como finita como fina como de ciudad, pues vaya, así como de San Salvador yo la veo como tipo la Jocelyn algo así, ajá tal vez es que mirar en la casa es diferente a uno con la familia y el relajo y todo hasta pedos se tiran quizás enfrente de los papás y todo pero ajá la confianza en otra parte obviamente así el soflado sí, está más alta sería menos ponerle un día un reto que tiene un pedo que tiene 100 dólares para mí a veces tenía ganas ella